Una cerveza Me pica Ay, me piqué Hola, ella es Catherine Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Catherine Boyce Bienvenidos a un nuevo videoblog Y yo me encuentro aquí seguramente para ustedes es un poco extraño Pero regresé a Panamá hace dos días Y adivinen qué Fue rumbo a una posada mexicana Una posada navideña mexicana, muy mexicana Pero aquí en mi país Así que hoy va a ser un video muy interesante Porque quiero mostrarles cómo desde Panamá Celebramos tradiciones mexicanas muy cool Así que aquí empezamos Y pues obviamente en una posada hay de todo Hay ponche, hay piñata, hay música, hay cánticos, hay fiesta Hay familias pasándola súper bien Un poquito de eso vamos a ver el día de hoy Aquí en el vlog Por supuesto que no ando sola Miren quién está allá Ahí está Gise ¡Hola! ¿Cómo estás? Yo dije, ¿cómo estás? Y tú me preguntaste, ¿cómo estás? Yo estoy bien, amiga Estoy bien feliz porque estamos acá Y podemos seguir haciendo lo que nos gusta Y además, yo no sé si les contaste qué vamos a hacer el día de hoy Cuenta, a ver Vamos a ir a una posada mexicana en nuestro país, gente Gente, y no lo había comentado Pero aparte de hacer la posada y todo esto es súper evento Miren, es una especie ahí bailando no sé qué Esto es una especie de bazar Porque obviamente la idea es que se conozcan la cultura y las costumbres a través de actividades Pero que también se conozcan a través de productos, a través de la comida A través de un montón de cosas que van compartiendo acá las personas Pues para que acá en Panamá la gente tenga como que más conocimiento acerca de las cosas mexicanas Así que les voy a dar como un recorrido por aquí por el pasillo Para que ustedes vean qué hay, qué no hay Y bueno, que vengan conmigo también a disfrutar Las posadas son fiestas populares de origen mexicano Que además se han expandido más allá de México En Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y hasta Panamá Durante nueve días antes de la Navidad Estas fiestas recuerdan a las personas el peregrinaje de María y José Desde su salida de Nazaret hasta Belén Donde buscan un lugar para alojarse y esperar el nacimiento del niño Jesús La posada es una remembranza del nacimiento de Jesús Pero nosotros en México le damos un giro un poco diferente No sé si ustedes han conocido la piñata mexicana Bueno, al final de la pedida de la posada Que se hace finalmente en iglesias o en casas Bueno, nosotros terminamos esa tradición con la piñata En la que se acercan los niños a romper ese monumento Y se recogen dulces Y bueno, es parte de la convivencia y de la calidez que tenemos como mexicanos No quedas el niño Porque si no pierdes Pierdes el camino No quedas el niño Porque si no pierdes Pierdes el camino Bueno gente, como pudieron ver Allí ya presentaron la piñata No tiene frutas adentro Pero tiene muchos dulces Entonces válida Una piñata de posada mexicana En Panamá Internacionalizada Y Gis se metió ¿Tú qué hacías allá adentro en la piñata? Sí, es que vi unas pastillitas que me gustaron muchísimo Que no sé qué sabor son Pero son muy buca Es como la suavecita que uno la mastica Y está bien de calor Esa, me encanta Y acá me acabo de encontrar un puesto Que vende como que ropitas y todo eso Así muy tradicionales Miren acá Como una especie de catrin ¿Sí, no? Esa es Frida Muerta No, eso no es Frida Es que cada vez que la gente ve a alguien Como con flores arriba Dice que es Frida ¿Por qué dice que es Frida, Gis? Bueno, porque Frida solía usar muchas flores Y por eso fue que se volvió como tan transcendental Que ellos usaron las flores Que cuando me hubo una calavera muerta Dice, bueno, ¿estás muerta? ¿Tienes flores? Y dice, es Frida Si no tiene flores, no Si tiene flores, es Frida Y acá les pregunté pues ¿De dónde eran estas bellezas que están aquí? Y me comentan que son de Tenango en Hidalgo No voy a encontrar lo que es este zapato Es sumamente una combinación de algo muy tradicional Miren esto Las flores es pintadito Oiga, acá en este puestito Estamos viendo las cositas Así que los teachers Las sandalias y esas cosas Nos acaban de comentar Que trabajan directamente con artesanos locales Con artesanos mexicanos Y con comunidades indígenas Y eso por supuesto que es súper importante Para resaltar Porque obviamente hay que apoyar el arte local Hay que apoyarlo Acá me acabo de encontrar a un netamente mexicano ¿De dónde? ¿De qué parte de México eres? Ciudad de México Ciudad de México Se llama Yacer Y tiene nueve años viviendo en Panamá La gente me pregunta a mí ¿Pero por qué te gusta ir a México? Ahora yo te pregunto ¿Y por qué te gusta Panamá? Me gusta que es ir a una ciudad Que tiene prácticamente todo Y no tiene todo lo que tiene Ciudad de México Como es el tráfico Eso ayuda bastante en tu día a día Puedes hacer tres cosas en una tarde En tu actual Cenar con amigos Mirar una fiesta Y cenar Y tener más energía para ir a la siguiente Y como no podía hacer falta Acá también hay un puestito Con algunas cositas De Mamá María Usted sabe que acabamos de venir De la Basílica de Guadalupe Y tuvimos una experiencia súper genial Aquí hay un poco de representación De la vida de Guadalupe Y qué bonito de verdad Qué bonito No solamente comida No solamente música No solamente artesanía Sino también la fe Y aquí en Panamá También hay piñatas 100% mexicanas Las tengo al frente mío Las acabo de descubrir Y se las voy a mostrar Porque son piñatas Netamente tradicionales Gente, ustedes recuerdan Que nosotros pues hicimos Un viaje súper especial Al Mercado Sonora Para conocer un poco De las tradiciones De las piñatas Y todo eso Bueno, en Panamá La verdad nosotros No utilizamos Ese material duro Que es el barro Para las piñatas Acá utilizamos más que todo cartón Pero de igual manera Está súper cool Y aquí hay una réplica Lo único que me dejo Con la boca abierta Es una piñata así Súper así como De tamaño de mi cara En 8 dólares Gente, bienvenidos a Panamá Gente, y por acá quiero presentarles A una personita Ella se llama Malú Es una amiga Y fue una parte De la organización De toda esta fiesta De toda la posada En conjunto Con la Embajada De México Y es súper interesante Porque hacen un esfuerzo Demasiado cool Para poder unir O compartir Eso es genial Vamos a conocer a Malú ¡Bienvenida! ¡Bienvenida por primera vez Al vlog Malú! Muchas gracias Una mexicana en Panamá ¿Verdad? Es correcto ¿Hace cuánto? Igualamos Panamá Así como ustedes Estamos en México ¡Oh! ¿Hace cuánto? Hace casi dos años Yo me vine por trabajo Y bueno Al final Decí que dame acá Porque conocí a mi novia Que es mexicano panameño Él es de Zacatecas Con su papá Que es panameño Él es de Panamá Que es hermoso Y no se van a querer ir nunca Con una amiga La izquierda Karina Que también es mexicana Formamos una fraternidad En donde pretendemos Compartir cultura No solamente mexicana Sino también De todos los habitantes Que estamos aquí en Panamá Panamá Es un país súper multicultural Y por eso es muy hermoso Vivir acá ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Ella es Catherine Son una de las youtubers Que aman México Son súper famosas Ya me di cuenta Que están viendo Lo de los que ya Sí Sí Son muy famosas Y como ustedes saben A nosotras Nos hace falta probar El famoso ponche mexicano Y acá pues En la posada mexicana Hay un lugar Que ofrecen Dicen que un ponche Super cool La verdad es que yo quería Hace tiempo probarlo Pero no podía Porque había una fila Demasiado larga Y ustedes saben Y ustedes saben que cuando la fila Está larga Es porque definitivamente Lo que dan allí Está bueno De nuestros amigos Acá de pastelería Y delicias mexicanas Y acá lo están Pero ya casi Todo el mundo Se llevó todo lo que había Aquí Esto estaba lleno de comida Y ya se quedó Sin nada Porque está súper rico Seguramente Todo lo que ofrecen Y les quiero mostrar Una representación Así Del ponche Como lo sirven acá Gente pues ya Ahora sí Vamos a darle A este ponchecito Miren esta belleza Es un vaso Tradicional Mexicano Se los dije Acá está El ponche adentro Pues tiene su caña Obviamente Porque dicen que Si no tiene caña No es un buen ponche Vamos a probarlo Por primera vez En este momento Vamos a ver Uy Está pesado Porque me lo llenaron Esto gente Es definitivamente De otro mundo Está delicioso Se siente como Como una cremita Pero que No está pesada Está liviana De hecho Está bien rico Wow Dulcecito Siente que tiene Como que muchísimas Como que lo hicieron Como muchísimas Muchísimas frutas De temporada Y eso está super cool Yo siento como uva Manzana Obviamente la caña Porque veo la caña Aquí tal vez Melocotón puede tener No estoy segura Ustedes por favor Comenten aquí abajo En la cajilla En los comentarios Que más tiene O lleva El ponche Mexicano Pues definitivamente Tenemos que intentar Hacerlo Ponche mexicano Aquí en Panamá Y yo digo que Esta es una receta Super cool Así en la noche Cuando hace muchísimo frío Para esta temporada Que hace bastante frío En México Esto está buenísimo Entonces gente Lo recomiendo mucho Y ahí vamos Salud Hola hijo Yo la conocí Y yo estaba con la abuelita La abuelita que cocina Haciendo la comida De la abuelita que cocina De doña Ángela Y yo le dije Ellas son Tiene Ellas son Porque yo la empinco Y yo fui a Toluca Ese me recibió A mí en Toluca En Toluca Es un placer Para esta segunda casa Sí, amiga Sí, sí, sí Ah Una cerveza Algo así Sí Se pica Ay, me piqué ¿Sabes qué? Ah Es un elote Pero con maíz panameño Guau, ¿eso qué es? Torta de bacalao ¡Torta de bacalao! Y se come en el recalentado de Navidad Guau Yo la verdad nunca en la vida He escuchado eso de torta de bacalao Mi mamá hace bacalao Pero aquí es diferente Porque lleva papa Lleva aceituna Pasas Almendras Te están soplando Muy rico Te lo pido por favor ¿Cuántos años tiene la hija del mariachi? Tengo 12 años ¿12 años? Empecé desde los 4 años a cantar la música mexicana ¿Y tú eres panameña o mexicana? Yo soy panameña Bueno gente Y lo más importante de todo esto De este evento En la posada Es compartir Es brindar amor Es expresar amor Al ser querido A la persona Que está al frente Nuestro Que está cerca Nuestro Inclusive A los desconocidos Entonces espero que hayan disfrutado muchísimo este video Desde aquí La posada mexicana Más grande De Panamá Estuvo buenísima Compártanlo con sus amigos Si les gustó Yo soy Catherine Boyce Y ese caro También ha sido un video De su canal Que les voy a compartir Aquí abajo en la cajilla Y por lo que pasa Yo ya estoy bastante llena Comimos demasiado Todo estuvo delicioso Y nada Los amo muchísimo Y comenten aquí abajo En la cajilla En los comentarios ¿Cuál es su comida preferida En las posadas mexicanas? Los dejo con un beso enorme Los amo demasiado Y bye bye Hay muchos videos Que ustedes nos han pedido Hacer que en nuestro país Ustedes nos dijeron Muéstrenos algo De su país Y ya estamos aquí Para grabar un poco De toda la belleza Que nos rodea Aquí en Panamá Y pásense al canal Todos los días A ver nuevos videos En el canal No solamente de Panamá Sino también de México Es una combinación De todo un poco Aplíquense Pongan su alarma En su celular A las 6 de la tarde Todos los días Así que ya Péjense Chao Chao